El 60 aniversario de Cáritas ofrecemos nuestra Eucaristía por los colaboradores fallecidos. Pedimos por el eterno descanso del Cardenal Eduardo Francisco Pironio, Cardenal Antonio Cuarachino, Monseñor José Tomasi, Monseñor Alejo Gilligan, Padre Modesto Crosa, Padre Raúl Infanzón, Padre Pedro Traveser, Julia Delgado de Lorente, Asunción de Gabaldá, Delia Cardinal, Mafalda de San Martín, Élida Berra, Elvira Pérez, Enrique Rebotaro, Domingo Gianossi, Marcos Morenco, Lita Tamborenea, Florindo Boccati, Giocondo Canelli, Hermana María de los Ángeles, Josefina Penete, María Julia Nogales, Mario Amerio, Mercedes Bogliolo, Nelly Raimundo, Ofelia Gazzano, Porota Navarro, Sarita de Ispisúa, Susana Caldentey, Antonio Marino, Nilda Lacopini, Horacio Pirota, Carlos Vázquez, Dora Penete, Juan Lacerre, Irena Pinciroli, Felisa Lorente, Blanca Yarsa, Rafael Scatolini, Raúl Avelino González, Marta Marino, Lilia Amengual, Irma Moro, María Cristina Vélez, Roberto Garea, Alicia Ezeibarra, Joaquín Ranzato, Nelly Vedatú, Beatriz Soto, Aide De La Ruppe de Sabatini, Rita Pironio, Irineo Fernández, Rodolfo Vega, Francisco Anito, Antonia Cancelieri, Elba Capurro, Carlos Raichin, José Raúl Lombardo, María Josefa Peláez, Jorge Gatti, Emilio Graciano Poggi, Oscar Avelino, Mario Lozada, Juan Oliva, Oscar Díaz, Roque Riola y María Elena Lagar. También pedimos por el eterno descanso de Tito Ferrari y Tomás Raposo. Hoy celebramos la Eucaristía acompañando a Cáritas que cumple 60 años de trabajo. Trabajo siempre realizado para dar respuesta a los que menos tienen. Trabajo puesto en manos de Jesús que guía y acompaña. Se ofrece esta Eucaristía en acción de gracias por tantos años de servicio en la comunidad, por las personas que colaboran y en memoria de los voluntarios fallecidos que brindaron su tiempo y esfuerzo a nuestros hermanos más necesitados. También pedimos por los frutos de la colecta anual que se realizará este fin de semana bajo el lema Tu generosidad aumenta la esperanza. Cantamos. 3. Vengamos a Dios, Señor, con el alma llena de vosotros. Amén. Vamos a Dios, Señor, con el alma llena de vosotros. Y juntos queremos agradecerte. Venimos a Dios, Señor, con el alma llena de vosotros. Y juntos queremos agradecerles Por darnos la vida Te agradecemos Por darnos la fe Te agradecemos Por darnos el gozo De tu presencia Y por el amor Que nos dio En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Que la gracia, la misericordia y la paz De parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor Estén ahora y siempre con cada uno de ustedes Y con tu Espíritu Con profundo gozo estamos Celebrando la gran acción de gracia Que es la Eucaristía Y hoy de manera muy especial Queremos dar gracias Por los 60 años de Cáritas 9 de Julio Sin duda que la caridad es un don de Dios Es un don del Espíritu Y por eso tenemos que pedirle al Señor Que al darle gracias Por todo lo que Él ha obrado A través de tantos hombres y mujeres Que han dedicado su tiempo Sus años Sus años Su vida Al servicio de los más pobres Para que el Señor les recompense Y para que el Señor nos fortalezca A todos en la caridad Vamos a preparar nuestro corazón Para celebrar estos misterios Reconociendo con humildad Nuestros pecados Tú que has venido a buscar Al que estaba perdido Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que has querido dar la vida En rescate por todos Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que reúnes a tus hijos dispersos Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Señor Dios nuestro Enciende nuestros corazones Con tu espíritu de amor Para que podamos pensar siempre Lo que es de tu agrado Y amarte sinceramente En nuestros hermanos Por nuestro Señor Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Lectura del primer libro de los reyes Elías caminó durante cuarenta días Y cuarenta noches Hasta la montaña de Dios El Horeb Allí entró en la gruta Y pasó la noche El Señor le dijo Sal y quédate de pie en la montaña Delante del Señor Y en ese momento El Señor pasaba Sopló un viento huracanado Que partía las montañas Y en el que bajeaba las rocas Delante del Señor Pero el Señor No estaba en el viento Después del viento Hubo un terremoto Pero el Señor No estaba en el terremoto Después del terremoto Se encendió un fuego Pero el Señor No estaba en el fuego Después del fuego Se oyó el rumor De una brisa suave Al oírla Elías se cubrió el rostro Con su manto Salió Y se quedó de pie A la entrada de la gruta Entonces le llegó una voz Que decía ¿Qué haces aquí Elías? Él respondió Me consumo de celo Por el Señor El Dios de los ejércitos Porque los israelitas Abandonaron tu alianza Derribaron tus altares Y mataron a tus profetas Con la espada He quedado yo solo Y tratan de quitarme la vida El Señor le dijo Vuelve por el mismo camino Hacia el desierto de Damasco Cuando llegues Ungirás a Hatzelel Como rey de Aram A Jeú Hijo de Nipsi Lo ungirás Rey de Israel Y a Eliseo Hijo de Zafán De Abel Mejolá Lo ungirás Profeta En lugar de ti Palabra de Dios Te agradamos Señor Te agradamos Señor Te agradamos Señor Te agradamos Señor Apiádate de mí Y respóndeme Mi corazón sabe Que dijiste Busca en mi rostro Yo busco tu rostro Señor Yo busco tu rostro Señor No lo apartes de mí No alejes con ir a tu servidor Tú que eres mi ayuda Yo busco tu rostro Señor Yo creo que contemplaré la bondad del Señor En la tierra de los vivientes Esperan en Señor Y se apuntan en valor Y esperan en Señor Yo busco tu rostro Señor Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Ustedes son la sal de la tierra Pero si la sal pierde su sabor ¿Con qué se la volverás a dar? Ya no sirve para nada Sino para ser tirada y pisada por los hombres Ustedes son la luz del mundo No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón Sino que se la pone sobre el candelero Para que ilumine a todos los que están en la casa Así debe brillar ante los ojos de los hombres La luz que hay en ustedes A fin de que ellos vean sus buenas obras Y glorifiquen a su Padre que está en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Cuanto para darle gracias a Dios Por estos 60 años de cáritas en 9 de julio Por cierto son muchos los dones y los regalos Con los cuales Dios nos ha bendecido Y me parece muy importante que ahora en la Eucaristía Pongamos la vida de todos aquellos que han sido parte de esta familia que es Cáritas ¿Pero qué es Cáritas? Cuando uno mira los orígenes de Cáritas En los 60 años que estamos celebrando del nacimiento de Cáritas Uno se da cuenta que coincide con los 60 años que hace poco hemos celebrado De nuestra diócesis ¿Por qué? Y bueno porque sin duda que la Iglesia La Iglesia tiene una dimensión fundamental Que es la de la caridad No puede haber Iglesia si no hay caridad Y por lo tanto desde que se instituye la Iglesia como diócesis Aquí en estas tierras de 9 de julio Por iniciativa de Monseñor Herrera Comienza esta familia que es Cáritas A desarrollar su actividad en nuestra ciudad y en nuestra diócesis Y por cierto si uno se pregunta si puede existir la diócesis Si puede existir la parroquia sin Cáritas Tenemos que decir que no En la parroquia puede haber algunos grupos Algunas actividades que pueden estar presentes o no En la diócesis también Pero hay algunas de las dimensiones de la vida de la Iglesia Como es la vida sacramental, la liturgia Como es la catequesis, la evangelización Y la caridad que hacen a la esencia de la Iglesia No puede haber Iglesia, no puede haber parroquia No puede haber diócesis si no hay caridad Y por eso Cáritas es la dimensión caritativa de la vida de la Iglesia Del seguimiento de Jesús No puede haber un verdadero seguimiento de Cristo Si no hay un reconocimiento de su presencia En los pobres, en los más pequeños, en los que sufren Así que agradecerle a Dios por estos 60 años De la presencia de Cáritas en nuestra parroquia Y en nuestra diócesis Quiere que ser para nosotros ocasión De darle gracias al Señor por lo que ha sido La vida de caridad de la Iglesia El 9 de Julio De la diócesis y de la parroquia Y de todos aquellos que de algún modo Han contribuido a formar esta familia de Cáritas Claro, uno podría preguntarse ¿Pero quién es Cáritas? Sabemos que su misión es la caridad de la Iglesia ¿Pero quiénes son Cáritas? Y bueno, sabemos bien que Cáritas somos todos Todos los creyentes Y todos los que de algún modo Colaboramos en la vida de Cáritas A veces hay algún rostro visible ¿No es cierto? Y por cierto, es los voluntarios Que desempeñan un papel tan importante Respecto al servicio A la entrega A la generosidad En ese trabajo cotidiano Digamos por estar más cerca de los pobres Y de poder servirlos Por cierto, que desempeñan una tarea muy importante Pero Cáritas también sos vos Cada uno de los que reza por los pobres Cada uno de los que contribuye Aunque sea con lo poquito que puede Para la colecta de Cáritas O para alguna actividad Que está llevando adelante Cáritas Cada uno de nosotros Formamos parte de esta gran familia Y sin duda A lo largo de estos 60 años Ha habido personas Que se han destacado Que se han destacado en esta tarea No los vamos a mencionar Para no quedar mal con algunos Pero cuando uno mira en este recinto Donde estamos celebrando la Eucaristía En esta tarde Realmente yo al comenzar la misa Miraba un poquitito Y veía los obispos Veía los párrocos Que han ido pasando por aquí Por 9 de Julio Veía cantidad de reconocimientos De la comunidad nuevejuliense A la actividad y a la obra de Cáritas Tantas actividades hermosas Que ha tenido Cáritas A lo largo de estos 60 años Destaco a algunos Que ustedes lo conocen mucho mejor que yo Yo he escuchado las historias Pero por ejemplo Todo el proyecto de viviendas Que ha llevado adelante Cáritas El llevar Bueno La gracia de un techo A tantas familias Que tarea tan hermosa Y cuánto tenemos que estar agradecidos Por esa obra De Cáritas 9 de Julio La bloquera Que bueno Sin duda en un momento Dio una posibilidad Muy importante Para el desarrollo De nuestra comunidad Y de nuestra ciudad El hogar de Nazaret Y bueno Ahora el hogar de Cristo Y tantas otras actividades Que más allá de esa dimensión Cotidiana De estar cerca De los más pobres De los más pequeños Ha tenido Algunas actividades Que han marcado Que han sido Como jalones Y bueno Y entre las personas Que se han destacado Yo quiero Destacar A un gran sacerdote Un gran párroco De 9 de Julio Que ha dejado Una huella También muy importante En Cáritas Que es el querido Padre Pedro Travesé A él También Bueno Le estamos agradecidos Y le pedimos al Señor Que recompense En el cielo Por tanto bien Que ha hecho A nuestra parroquia A nuestra comunidad Y sin duda A Cáritas Por eso Hoy es un día Para alegrarnos Para dar gracias Y para que Escuchando este Evangelio Donde el Señor Nos llama A ser sal Y a ser luz Que todos nosotros Como Cáritas Y todos los creyentes Seamos capaces De ayudarle A nuestros hermanos A descubrir La belleza De la caridad Ser luz Es Ayudar A descubrir Las formas Los colores Y bueno Sin duda Que la vida La vida Solo manifiesta Su belleza Y solo Uno encuentra Gusto Por la vida Cuando es capaz De saborear La importancia De vivir En el amor De vivir En la caridad Por eso Vamos a pedirle Al Señor Que sea Una ocasión Para la renovación De nuestra Cáritas Siempre Que uno celebre Un aniversario Importante Sea en la vida Matrimonial Sea en la vida Personal Sea en una institución Tiene que ser ocasión Para renovarnos Cáritas Está en un proceso De renovación Muy importante Yo quiero destacar Sobre todo Uno de los elementos Que en estos últimos tiempos Se ha ido Acrescentando Y desarrollando En Cáritas Parroquial De 9 de julio Que es El hecho De ser una Cáritas En salida No estar simplemente Aquí en la sede De Cáritas Esperando A que nuestros hermanos Vengan para pedir ayuda Sino que Se ha procurado Que los voluntarios De Cáritas Hagan una tarea De ir De ir a los barrios De ir A la comunidad Para descubrir Dónde están Las necesidades Y por eso Me parece Que en esa tarea En la cual están Muchos De los voluntarios Empeñados Es muy importante Muy importante Y en estos tiempos En que estamos Viviendo la pandemia También se ha seguido Desarrollando Ahora en un trabajo En red Maravilloso Con las demás Instituciones En ese Ir para estar Cerca De aquellos Que están más Necesitados Vamos a poner Todo En las manos De Dios En esta Eucaristía Sin duda Que Eucaristía Y Caridad Son como Las dos dimensiones De una misma Realidad Es en la Eucaristía Donde encontramos La fortaleza Para abrir Nuestras manos Y compartir El pan Es aquí En la Eucaristía Donde el Señor Nos reviste De ese amor Y de esa caridad Que nos permite Llevar adelante La tarea Que el Señor Mismo nos ha Encomendado De ir al encuentro De los más pequeños Y de los más pobres Este fin de semana Cada uno De nosotros También podemos Colaborar Con esta iniciativa Llevando Nuestra Contribución Por pequeña Que sea A Bueno Los lugares Donde Se van a Poner Las alcancías Para Recibir La ayuda Para los más Necesitados O bien Haciendo una Contribución En este año A raíz De la pandemia Será A través De un depósito De dinero En la cuenta De Cáritas Pero lo importante Es que cada uno Aunque sea El pequeño La pequeña Monedita Que puso Aquella viuda ¿No es cierto? Que el Señor Destacó Su caridad Y su generosidad Que también Nosotros Demos Desde nuestra Pobreza Y compartamos Y tengamos La alegría De compartir Porque Dios Bendice A quien da Con alegría Tu generosidad Aumenta La esperanza Ojalá Que la generosidad De cada uno De nosotros Nos ayude A renovar La esperanza En estos tiempos Difíciles Y que Encontremos En la Eucaristía En la celebración De la misa La fuerza Para vivir Siempre En el amor Vivir siempre En la caridad Que así sea Gracias Gracias. Vamos a presentar al Señor todas nuestras necesidades. A cada intención repetimos, Jesús fortalece nuestra generosidad y aumenta nuestra esperanza. Jesús fortalece nuestra generosidad y aumenta nuestra esperanza. Para que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre cáritas y haga fructífero el accionar en todas sus manifestaciones. Oremos. Jesús fortalece nuestra generosidad y aumenta nuestra esperanza. Para que el Señor sensibilice el corazón de nuestros funcionarios y que sus políticas estén siempre orientadas al servicio de los más vulnerables. Oremos. Jesús fortalece nuestra generosidad y aumenta nuestra esperanza. Para que la colecta anual que se realizará los días 13 y 14, cuente con la adhesión masiva y consciente de toda la comunidad. Oremos. Jesús fortalece nuestra generosidad y aumenta nuestra esperanza. Para que el Señor premie con la abundancia de gracia el esfuerzo de todos los colaboradores. Oremos. Jesús fortalece nuestra generosidad y aumenta nuestra esperanza. Por el eterno descanso de todos los voluntarios fallecidos a lo largo de nuestra vida institucional. Oremos. Jesús fortalece nuestra generosidad y aumenta nuestras esperanzas. Todas estas intenciones y aquellas que están en nuestro corazón, te las presentamos llenas de confianza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Sobre tu altar, mi palimino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor. Mi futuro, lo pongo en tus manos, sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar, mi vida entera, confiaré, no te veré. Confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor, consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Él. Oren, hermanos, para que este sacrificio miembro de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para el amante y el de todas tus amantees. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio por quienes nos ofenden. Amén. 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 hoy como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual de tu hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo que nos está, el cielo y la tierra, de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene y el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene y el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte, Señor, Y lo que amamos, tu resurrección, hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, que ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de la reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Vizco Ariel, al orden episcopal, a los premítulos y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, especialmente los que rezamos en esta Eucaristía, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de confianza, digamos como hermanos, la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de la mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú queridos y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Amén. 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 La luz, la paz, la luz, la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de clientes en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanar. Señor, yo no soy digno de clientes en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permita jamás que me aparte de ti. Amén. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Señor, no te importa. No te importa la raza y el color de la piel, ama a todos como hermanos y hacer bien. No te importa. No te importa la raza y el color de la piel, ama a todos como hermanos y hacer bien. Señor, no te importa la raza y el color de la piel, ama a todos como hermanos y hacer bien. No te importa la raza y el color de la piel, ama a todos como hermanos y hacer bien. Señor, no te importa la raza y el color de la piel, ama a todos como hermanos y hacer bien. Señor, no te importa la raza y el color de la piel, ama a todos como hermanos y hacer bien. Después de habernos saciado con un único pan, te pedimos Padre que derrame sobre nosotros la gracia del Espíritu Santo y nos renueves para ser fuertes en el amor perfecto. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Hay un dicho que comienza diciendo, no lo vamos a utilizar en su totalidad, que dice, el hombre propone. Nosotros podemos decir que, bueno, a veces las cosas no las podemos realizar tal como las hemos propuesto. Nosotros empezamos hace como dos años a prepararnos para celebrar los 60 años y de hecho estamos celebrando. Por ahí no del modo esperado, pero estamos celebrando al fin, que es lo más importante de todos. Es más, aprovecho para compartir algo de la vida de los que estamos a diario en Cáritas, que pensábamos hacer una fiesta grande, pero no que coincidiera con el 12 de junio, sino que la hiciéramos un poco más adelante en el año. Pero yo viajaba el 20 de junio a Mozambique y entonces le digo, no, vamos a hacer la fiesta, el asado, la celebración de la misa. Y el asado lo vamos a hacer todo el 12 de junio, aunque después, el 13 y el 14 vamos a andar a las corridas con la colecta, con la organización de los recorridos, con los autos por las casas, que lleva mucho trabajo toda la organización de la colecta. Vamos a hacer el esfuerzo y vamos a hacer la celebración de la misa, dando gracias por los 60 años, y el asado, una gran fiesta, y así lo teníamos pensado, y sin embargo, como decimos a veces y proponemos, y la realidad se impone y nos vemos obligados a tratar de, bueno, de responder a lo que se presenta. Y eso es un aspecto muy importante en la vida del cristiano, y creo que es una constante que se ha mantenido a lo largo de los 60 años de Cáritas. Yo, mientras escuchaba al obispo, pero habiendo leído más de una vez la historia de esta institución, me he dado cuenta de esto, de que si hay algo que podemos destacar, es que supo siempre, en todos los tiempos y con distintos rostros o actores, responder a las necesidades que se presentaban. Él hablaba, el obispo decía, bueno, hubo un primer horno de ladrillos, la verdad que es algo, cuando uno se pone a pensar, bueno, nos permite hacer una lectura agradecida, pero bueno, pero a su vez a mí personalmente, como cura de esta comunidad, también te desafía constantemente leer la historia de esta Cáritas, o te obliga, te empuja, porque siempre ha sido aventurera, se ha aventurado, ha tratado de responder a la realidad y con creatividad. Un horno de ladrillos, una bloquera, un grupo de teatro, de Cáritas, Rincón de las Curiosidades, el Hogar Nazaret, porque, bueno, hoy existen una cantidad de jardines maternales, de jardines, de instituciones educativas, pero hablando, pensando en 30 años atrás, aquellas personas que menos recursos tenían, donde dejaban a sus bebés, a sus hijos, para poder trabajar. Y por lo general era gente que estaba más alejada, los que dejaban a los niños en el Hogar Nazaret, pero que venían a trabajar al centro de la ciudad. Entonces, también la importancia de dónde estaba ubicada el hogar. Bueno, uno cuando empieza a repasar todos los detalles, constantemente a mí me surgen en el corazón estos dos aspectos, ¿no? Una lectura agradecida, pero también una lectura que nos desafía constantemente a seguir trabajando en el mismo sentido. Dios quiera que con el déficit de viviendas que tiene nuestra comunidad de Nueve de Julio, nosotros podamos, o se dé la posibilidad de que podamos seguir haciendo un aporte en ese sentido. Dios quiera, ¿no es cierto? Creo que todos las personas de Cáritas estaríamos dispuestos a asumir una tarea de tan magnitud. Cuento un detalle nada más, pero bueno, de las historias que escucho, además ustedes saben del vínculo que yo tenía con el Padre Pedro. Ojo, se respondía a estas necesidades y se construía viviendas, no porque sobrara la plata de Cáritas parroquial o las ayudas, sino que por ahí no había un solo peso, ¿no? Y sin embargo, el Padre Pedro decía, bueno, confiemos en la providencia divina y la providencia divina siempre estuvo y se pudieron realizar todas aquellas cosas que, bueno, porque venían de Dios, entonces siempre se pueden realizar. Que el Señor nos ayude para que nos mantengamos así activos, no nos achiquemos ante las necesidades o los desafíos que nos pueda presentar la comunidad en la cual vivimos. Bueno, gracias a todos y seguimos unidos en oración, porque hoy no termina esta fiesta de los 60 años, sino que se proloca durante todo el año. Mantenemos la acción de gracias y la oración para responder a lo que Dios y la Iglesia nos pida. Gracias. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les muestre su gracia. Amén. Les decura su rostro y les conceda la paz. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos irnos en paz. Gracias. Tu generosidad aumenta nuestra esperanza. Así que este fin de semana, de manera muy especial, colaboremos con Cáritas, con nuestra oración, y también con nuestra contribución material, para que muchos hermanos nuestros puedan ser auxiliados en estos momentos difíciles que estamos viviendo. ¡Muchas gracias! Dándoles las gracias por su gran amor Y la Virgen Santa le canto al Señor Dándoles las gracias por su gran amor